Tenemos un tema con usted, señor Busty. No tiene pasaje de regreso a su país y no declara motivo de su viaje. ¿Cuánto crees? ¿Usted me está intentando sobornar, señor Busty? No, René, que tengo cosas que hacer. ¿Dónde lo llevamos, abuelo? Yo no soy tu abuelo. Lo primero que sale a Polonia es el jueves. No, hoy. Hay un vuelo a Madrid hoy a la noche. ¿Cuándo quiere volver? Nunca. Se está acabando. ¿Me puedo preguntar qué está leyendo? Una revista. ¿Algún tema en especial? Música. ¿Algún tipo de música? ¿Usted es músico? Buenos días, señorita. ¿Te parece que tengo edad de ser señorita yo? Señor, yo no tengo tiempo en mi disposición para galanes argentinos. Casi le diría que están prohibidos en mi casa. Un poco más. Y a lo mejor nos comprendemos luego. ¿Qué va a hacer en Polonia? Voy a ver un amigo que me salvó la vida. Un poco más. Mis hijas me van a enterrar vivo. Me vendieron la casa y a él quieren cerrarme en un geriátrico. ¿Qué hago con esto? ¿A quién se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en tren? Como si nada... Tuve una hermanita preciosa. A mí me la arrancaron de los brazos. ¿Y qué le hace pensar que él va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años? Me está esperando. Buen año se le ocurre. Gracias.